Baby yo ya me enteré, se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé, y de nosotros quien va a hablar si no nos dejamos ver A veces es dolce, a veces es vulgar, y cuando te lo quito, después de los paris, la copa de vino, la libra de mari Tú estás bien suelta, yo de safari, tú me ves el culo fenomenal, pa' ir a devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar, en mi cama y lo voy a celebrar Baby ti no me opongo, y siempre te lo pongo, esto tú también cabrón Y si tú me tiras, vamos a dar el rondo, si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mis cinco con cojones, a lo que digan tu amiga, ya no me interese, se nota cuando me ve Esto tú también cabrón, donde no has llegado sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé, de nosotros quien va a hablar si no nos dejamos ver ¿Me sigue? Sí Mami, tú me tienes juqueado, sí, si fuera la Uru, yo te hubiese parqueado Ye, dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado, tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora ¿No?